El proceso de liquidación de la extinta EPS Café Salud costó más que la deuda que le pagaron a clínicas y hospitales. Así lo dio a conocer el superintendente de salud, quien interpuso una denuncia en contra del agente liquidador Felipe Negret por presuntas irregularidades en el proceso liquidatorio. Gilberto Valencia, muy buenas noches. ¿Y qué otras irregularidades denunció el ente de control? Ana María y televidentes, muy buenas noches. El superintendente además señaló que este proceso fue de todo menos exitoso, resaltando que el costo de este procedimiento costó 78 mil millones de pesos. Mientras que las clínicas y hospitales que le prestaban servicios a esta EPS decían que las deudas ascendían a 8.8 millones de pesos, solo se les respondió por 66 mil millones de pesos. Después del reciente anuncio de la culminación del proceso liquidatorio de la EPS Café Salud, el superintendente de salud interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación argumentando presuntas irregularidades, entre ellas que parte del equipo liquidador también conformó la firma en el proceso de intervención, lo que según Leal lo inhabilitaba para ser parte del proceso. Esta superintendencia en gobiernos anteriores autorizó que se celebraran contratos irregulares, que los mismos agentes interventores fueron los mismos agentes liquidadores, que las personas que trabajaban en el proceso de liquidación luego hicieran parte del proceso de mandato y que hoy haya una pérdida económica al interior del sistema. Estas EPS es que se retiraron sin ningún responsable. La EPS ahora liquidada debía, según las clínicas y hospitales que le prestaban sus servicios, 8.8 billones de pesos, de los que el agente liquidador con presunto conflicto de intereses solo reconoció 1.3 billones. Es decir, que pagó menos del 5% de la deuda admitida a las EPS. Terminaron pagándole a los prestadores 66 mil millones de pesos, mientras que el proceso de liquidación y el mandato costó 77 mil millones de pesos. Costó mucho más el proceso de liquidación y el proceso administrativo que lo que realmente se le reconoció en deuda a hospitales y clínicas. Concluyó el superintendente que hubo múltiples irregularidades en el proceso de liquidación de dicha entidad, que en su historia tuvo varios escándalos de corrupción que solo contribuyeron a agudizar la crisis del sistema de salud.